Yo soy miembro del partido, fundador del PRD, más allá del partido, pero tengo mucho interés en que este partido que mucha militancia, que hoy ya no están otros, están muertos, que han dado su vida, sea un partido por el cual nació, cercano a la gente, que reconozca a los liderazgos, que se hagan cosas distintas, no más esa parte de hacer tratos a los suscuros, sin darle el reconocimiento a la ministra. Esa es una parte. La otra, porque aspira a Óscar Teatro, que tenga funcionalidad los órganos del partido, hay una ausencia de discusión política del partido, hay una ausencia de funcionalidad en los comités municipales, hay presidentes que tienen más de siete años dirigiendo al partido, porque son cota de poder de las corrientes. Los órganos legislativos no funcionan, deben de funcionar, son para la discusión política, para dar orientación a la vida y a la ruta del PRD. Por eso vamos. Primero, para tener un partido que dé certeza a los militantes, a los liderazgos, que va a haber un reconocimiento a su trabajo. Digo, si fulano gana una encuesta o está bien posesionado en algún distrito, aunque no sea de la corriente de Última y Álvarez, o sea de cualquier torneo, debería ser un partido, porque él da las condiciones para que el PRD siga teniendo espacio de representación. Un tema que yo quisiera tocar, yo sé que el PRD requiere de mucha unidad, y yo hablo a los actores que van a competir, creo que todos son un poco, pero yo he le firmado que necesitamos el cambio del timón, necesitamos darle el rescate de la institucionalidad del partido, el rescate de la conducta, de la forma que se está haciendo en estos periodos del PRD. He invitado a los expresidentes para que, con su experiencia, ayúdenme. Yo, Oscar Chávez, va a ir en esa lógica de la ruta, en una ruta de muchos diálogos. Más allá del partido, el PRD requiere de ir cuenteando con otros partidos progresistas, con movimientos de la ruta, con el PP, con todos los actores de la izquierda, que nos permita volver a formar una gran coalición, incluso con Morena, que es un movimiento que dirige Andrés, que yo creo que Andrés sigue siendo el hombre, en estos últimos tiempos, de la izquierda moderna, de los más importantes que ha dado. El PRD tiene que cuidar esa relación. ¿Alguien tiene un acercamiento con Morena, aquí abiertamente? Que yo sepa, no, pero al momento que asumamos la responsabilidad, no asumiéndola, Oscar Chávez va a buscar un diálogo con la dirigencia de Morena de Guerrero, pero además en la sustancia, nada. Yo creo que el movimiento, yo he tenido un acercamiento con Luis, para irse por la libre, hemos hablado, del tema, creo que Luis, también es parte fundamental, de formar una gran coalición, pero también de sentir, yo estoy convencido de que los que no pensemos en volver a criar a una coalición de ruta de unidad de todas las izquierdas en Guerrero y en el país, es una ruta de unidad de las izquierdas, y debemos ir en el Estado, por eso hemos estado hablando con todos, siendo Presidentes del Partido, inmediatamente convocaremos a los presidentes de las diferentes indígenas partidarias, para ir marcando a la ruta 2015, el proceso electoral, pero además hermanar un proceso, viene el enemigo que es el PRI, viene con todo, creo que Peña Nieto, la desgracia de Emanuel, para ellos es una virtud, porque están sembrados, están jugando con el estómago de los ciudadanos que sufrieron ese embajado. PRD, partido, partido, no puede ser ajeno a ningún movimiento social, no puede ser ajeno a una desgracia entre los guerreros, no puede ser ajeno a los problemas que está generando el asunto de la inseguridad, no puede ser ajeno al asunto que está generando el conflicto en la coordenadora de autoridades comunitarias regionales, no puede ser ajeno a los movimientos de autoridad, pero no puede ser ajeno a la pobreza, a la pobreza, ahí lo dice la montaña, la parte más pobre, no debe de ser un orgullo, debería de ser una preocupación para los gobiernos. En Acapulco es el índice de más pobreza, en las partes periféricas. El PRD tiene que orientar, es un asunto de formación del ser humano, es un asunto de cómo estés formado. Muchos dirigentes usan la política para embolsarse, para enriquecerse, creo que es un error, porque es un asunto de formación política. Hay que sentir en parte propia cualquier injusticia que se le haga al pueblo de Argentina. La elección, tengo en dios en agosto, ¿le dará el tiempo para construir esa unidad de las izquierdas en Guerrero de cara a la elección de 2015, que pareciera lejos, pero ya no lo es? Nos va a dar el tiempo suficiente para hacerlo. Si hay voluntad, y en esta posibilidad, su servidor conduce el partido, va a darle a marchas cruzadas a esa prioridad fundamental. Y si no, pese así, también vamos a concluir esa ruta. Yo estoy seguro que Oscar Chávez va a dirigir el partido. No tengo ninguna duda. Veo a la misma instancia que aclama diciendo, vamos a buscar Oscar Chávez, vamos buscando otro timón en la dirigencia del partido que haga cosas distintas. Y yo estoy convencido que esa oferta política en el PND la ofrece Oscar Chávez. Pero también es lo mismo que está ofreciendo otro grupo, aquí lo hemos escuchado, al mismo Evodio, al mismo Illy, diciendo que van a hacer cambios culturales. Pero, pues, esta es la prueba con Carlos Álvarez y Carlos Torres, que no se hacen los cambios. Yo respeto las opiniones de mis compañeros. Están compitiendo. Lo que no puedo coincidir con ellos es que no puedo tirar la piedra y esconder la mano. O eres o no eres. El actuar se demuestra a donde estás y cuando llegues. Entonces, los necesita el partido, sí. Porque requerió mucho. Pero no en conducir en este tipo. Son importantes los actores que han hecho vida política en el partido, sí. Pero la militancia de a pie, la militancia que genera el golpe, está haciendo un reclamo. Estamos haciendo un reclamo natural. Aquellos que se fueron del partido, que yo he estado hablando del partido, y que algunos dirigentes del PRD dicen que se vayan, después sí se fueron. No. Tienen razones fundamentales. ¿Por qué se fueron? Algunos me quitaron los actores de práctica. Los han despreciado. No ha habido una valorización real a los liderazgos naturales de los líderes. A la militancia que también es la que genera la fuerza. Hoy yo los invito a que nos reenconten, incorporemos a nuestro partido. Lo he hablado con los los actores que han sido parte de esta ruta. Hay mucha gente que está activando, está creyendo en este proyecto de la izquierda democrática nacional. Lo ve con muchas compasías. Ayer me hablaron los bajones de apoyar, de los hierros. Hoy nos activamos porque se trata de esta ruta y que la vemos con la simpatía, para que las cosas sean asistidas. Oscar, no hay temor por parte tuya de que se va a competir Jiménez Rumbo, va a competir Illich, de que la guerra sucia ya viene encima con este proceso dentro del PRD en el Estado y que también pueda haber mano negra dentro de las votaciones. No hay temor. Yo creo que cuando se acerque el proceso para el 24, tenemos que hablar, tenemos que poner reglas. Yo creo que vamos a entrar en un proceso civilizado. También debe de ser una de las diferencias. Pero no, me siento satisfecho porque veo una militancia que se está organizando de manera natural, sin que Oscar Chávez Oriente, sino, dice la gente, tres mil afiliados. Y aquí nosotros nos vamos a organizar. No se trata de combatir, porque finalmente somos compañeros del partido. Se trata de que se está generando una inercia propia de la militancia desde abajo hacia arriba. Y es la misma militancia que va a ser la militancia que va a ser la militancia. A ver, es, desde Blaze y la militancia, aunque así está la militancia, va a ser la milita, es la militancia y la militancia. que fuera, que traiga interés de que ya le pongamos un alto a las imposiciones que ya le pongamos un alto a la falta de reconocimiento y que le pongamos un alto a esa situación de que hoy no consultamos los órganos legislativos de los órganos que se dan le dan funcionalidad al partido de la gente sumarista hoy me tocó encabezar la izquierda democrática nacional y lo decidió y tendré que asumirlo con toda la responsabilidad que tenga una pregunta por ahora si que por fuera tu opinión acerca de Cajarino y tu grupo político que está formando luego de que él fue un ahora si que representante aquí en el Estado gobernador de PRD sin embargo no defendió los colores del periodista yo creo que es un derecho de cada quien aspirar, hacer dirigir competir el PRD le dio la oportunidad del equipo guerrero y la militancia es la mejor la mejor forma o es la mejor que pueda juzgar la conducta o la forma de ser no deja de ser un actor de guerrero fue controlador no se sienten traicionados no se sienten traicionados fíjate que no es un asunto de traición yo creo que es un asunto que el PRD ha generado cierta generosidad por eso en esa ruta también que estamos haciendo es el arruzo de ir preparando en el 2015 una serie de políticas públicas donde el PRD esta nueva dirigencia puede incidir puede adquirir va a ser uno de los acuerdos que pueda tener esta nueva dirigencia con el que pueda ser el gobernador hay muchos y todos son importantes gracias